José Ramón, que además es, no es mi lugar, no es un lugar muy bonito que digamos Pachuca. Tienen un gran equipo de fútbol, pero no es un lugar muy bonito que digamos, ¿no? Hay lugares más bonitos en México, por ejemplo, Puebla. Tienes que ir de rodillas. ¿Dónde te pasiste? Bueno, yo no. Bueno, efectivamente. A ver, José Ramón. Bueno, tú te vas a la Basílica, aunque un ateo como tú no puede ir a la Basílica. Pero bueno, Pachuca es un equipo complicado y difícil. No, yo no sé de ateo, José Ramón. Cruz Azul lo sabe. No, yo no sé de ateo, José Ramón. Ah, no, bueno, bueno, perdón, perdón, perdón. Bueno, a ver, José Ramón. Eres desbolado, ¿no? Aquí no venimos a discutir mi fe ni la tuya. Ah, tampoco desbolado, tampoco desbolado, tampoco desbolado. No, 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 tampoco venimos a decir tonterías. Vamos a... Deja más, deja más, tampoco... A ver, José Ramón. No, no, deja de decir tonterías, José Ramón. Vamos a dedicarnos a hablar de deportes, ¿no? No, 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 eres... Cruz Azul. Eres hebreo, hebreo, ya le tienes, hebreo. Yo creo que... Bueno, a ver, Cruz Azul. Yo creo que realmente Cruz Azul es un equipo que en este momento tiene que ser considerado un gran favorito, más favorito, más favorito... Tu ciudad natal... Perdón. Fue lastimada por los bombardeos, ¿eh? Sí, los ojos eran para nosotros. Favorito, sí, Cruz Azul. Y... Gracias.